Hola, soy Yara. Yo soy Edurne. Yo soy Violeta. Y yo María. Vamos a acompañar a Melani en Eurovisión Junior 2019. Trabajar con Melani es súper emocionante, su voz es increíble y bueno, el equipo y Melani nos ha hecho sentir súper cómodas con todo. Ahora es cuando estamos de solas. La canción Marte ha sido una gran elección porque han cogido un tema que es muy importante para esta sociedad y que se tiene que tener muy en cuenta. Da un empuje a toda la sociedad a que ayude a todo el mundo a no contaminar. El problema es un hecho y que de cara al futuro tiene que cambiar muchas cosas y hacer de este mundo un mundo mejor. Trabajar con Pablo y Manu ha sido una experiencia súper bonita porque nos han hecho sentir como en casa. También el estudio está súper guay. Nos vemos en Polonia el 24 de noviembre. Un beso. Un beso.